Es para nosotros, para la Administración Municipal de Celaya, recibir esta reunión sectorial que encabeza la Comisión Ejecutal del Agua en Guanajuato, en una buena práctica para el fortalecimiento de los organismos operadores del agua en nuestra entidad. Una dinámica muy afinada, que sin duda es una muestra muy clara y contundente del enorme compromiso que tiene el señor Gobernador del Estado, Diego Zinua Rodríguez Vallejo, para todos los municipios del Estado, para su gente y sobre todo para el tema más importante que hoy en día tenemos, que es el del agua. Bueno, todos sabemos que sin agua realmente no hay nada, es vida. El agua no tiene fronteras ni tiene límites, nos atañe a todos. Es por ello que esta reunión se fije como la gente de actividades que en Celaya hemos preparado en el marco del Día Mundial del Agua a conmemorarse el próximo 22 de marzo y muestra clara, mi querido Paco, como nos has inspirado, de que en Guanajuato estamos ocupados, preocupados y coordinados en atender este frente, el agua. Lo que hagamos actualmente, lo que hagamos hoy, es decisivo para la sustentabilidad hídrica de nuestros municipios, de nuestro Estado y por supuesto de México. Siempre lo hemos manifestado, si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Mañana puede ser de maquia o tarde. Tenemos que accionar desde cada espacio en que nos encontremos para acelerar el cambio que nos está huyendo en materia de agua para atender el estrés hídrico que estamos viviendo. Accionando políticas públicas, proyectos estratégicos, uso racionado y sobre todo demasiado responsable para el cuidado del agua, desde el hogar, desde nuestro uso diario, desde el día a día en tema de huella hídrica, entre otros muchos temas. Para Celaya es un gran honor poder compartirles, a través de nuestro equipo de Jumapa, que es heriado muy bien por nuestro querido Robert, parte del enorme trabajo que se ha realizado encaminado a garantizar el abastecimiento de líquido para todos los celayenses. Así que, sin más preámbulos, me permiten reiterarles mi más profundo agradecimiento por su visita, agradeciendo precisamente que hayan elegido aquí a Celaya, mi querido Paco, para esta importante jornada de trabajo. Y hago votos porque esta sea muy exitosa. Enhorabuena, muchas felicidades, bienvenidos.